Mientras en Brasil el caso Odebrecht se pone cada vez mejor, aquí todavía estamos tibios, pero muy tibios. Vamos a hacer un recorrido de lo que ha pasado en Brasil y también lo que ha pasado en algunos países. ¿Y qué dicen las autoridades? Pues lo van a ver, prefiero a las autoridades dominicanas. Lo van a ver en este resumen de lo acontecido con Odebrecht. Esta semana trascendió que Joao Santana y su esposa habían arribado a un acuerdo en una nueva investigación que hace ahora el Consejo Electoral de Brasil sobre las financiaciones de campañas tanto en Brasil como en América Latina por parte de Odebrecht. Este acuerdo le va a permitir a Joao Santana minimizar la pena que pueda tener en este nuevo caso que se desprende de Lavallato. Otro que llegó a un acuerdo con el Tribunal Superior Electoral en Brasil fue Fernando Maglio da Silva, un ex ejecutivo de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que declaró que ese departamento se abastecía del excedente de proyectos de la multinacional, en la mayoría de los casos fuera de Brasil. Era manejado por Mónica Moura en lo que se refiere al dinero en el extranjero. Estableció que varios países aparte de Brasil recibieron dinero como Panamá, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Angola. El hecho de que haya mencionado nuestro país ha creado un avispero. Aquí los funcionarios de inmediato salen a decir nuevamente que el gobierno no recibió para su campaña dinero de Odebrecht. Tenemos la entrevista de un importante periodista de allá, Marcelo Odebrecht, quien es analista del Instituto de Relaciones Internacionales y Defensa. Le ha dado seguimiento de cerca al caso Lavallato y ahora al caso Odebrecht y nos explica la evolución del mismo a partir de estas nuevas informaciones. Marcelo, queríamos saber sobre los interrogatorios de Fernando Miliachi da Silva, quien era el ejecutivo importante de Odebrecht, que dirigía el departamento estructurado, el departamento de las coimas, de los sobornos. Estos interrogatorios judiciales, ¿cómo los consigue la prensa? Bueno, el Tribunal Superior Electoral está haciendo, digamos, nuevos depoimentos con las personas que ya habían colaborado con la justicia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las delaciones premiadas solo son homologadas o solo tienen validad después de que son chequeadas las informaciones que son prestadas por los depoentes. Y lo que se está haciendo ahora es confirmando lo que los ejecutivos de la Odebrecht ya habían dicho ahí a la justicia, ¿no? Específicamente lo que se está haciendo ahora es intentando avanzar bastante en el tema del proceso que va en el Tribunal Superior Electoral de Brasil para la casación de la chapa Dilma Temer, ¿no? En tanto que esa persona volvió a ser inquerida. Ya hoy también, hace poco, el Tribunal ha confirmado para el 17 de abril volver a hablar con los publicistas, Joan Santana y Mónica Moura, y también con Andrés Santana, que trabajaba con ellos y que era la persona encargada de recibir el dinero para el trabajo de las campañas electorales, incluso las que hacía ese equipo en República Dominicana, y distribuirlos en cuentas offshore, principalmente en Suiza. Joan Santana y Mónica Moura ya hicieron acuerdos de premiación, de colaboración premiada con la justicia brasileña, y han confirmado que sí, que también recibieron dinero ilícito, no sólo para campañas de 2010 y 2014 de Dilma Rousseff, pero también de otras campañas, pero no nombraron, no tenemos los nombres de otros políticos en Latinoamérica principalmente. Cuando dices que es una estrategia de la parte de la fiscalía, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa esa estrategia? ¿En qué les sirve a ellos esa estrategia de filtrar los interrogatorios? Bueno, hasta este momento no, pero yo te diría que, Nuria, que por tradición, en Brasil, reportajes como ese, por ejemplo, normalmente aparecen, surgen al final de semana, en las ediciones del domingo, de los principales periódicos y de las principales revistas que aquí son semanales, ¿no? Por lo tanto, hay una especie de tensión en el aire con lo que se puede aparecer entre hoy y el domingo en la prensa brasileña. Se sabe que es muy difícil controlar todo eso, se sabe que dentro de la Policía Federal, dentro del Ministerio Público, dentro de la propia justicia, hay gente que tiene sus intereses en filtrar informaciones, porque eso también, no podemos ser ingenuos, eso también es parte de una lucha política. Es una forma de poner a esta gente también en la jetaguardia, o sea, poner a estas personas también alertas de que ellas están ahí, están bajo el Haddad, son citadas, sus nombres aparecen, hay elementos, hay elementos que los llevarán a la justicia, y yo te diría que eso de alguna forma viene funcionando, porque los ataques que eran absolutamente muy duros contra la Operación Lavallato, incluso se hablaba hace más o menos unos 30, 60 días, de que la Operación Lavallato podría simplemente acabarse, y lo que nosotros tenemos hoy es justamente lo contrario, una operación que está muy fuerte, que cuenta con una popularidad enorme, ya es un patrimonio, digamos así, del pueblo brasileño, y que por lo tanto, por las filtraciones que salieron a la prensa, la gravedad de todo eso y los nombres involucrados, hizo con que la sociedad despertara y apoyara al Ministerio Público en contra de los poderosos. En ese sentido, la estrategia sí va funcionando. Aquí en el país se están diciendo que estos interrogatorios no son verdaderos, de hecho, los abogados de Santana, cada vez que sale algo, dice que eso no corresponde a la verdad, que por ejemplo, los interrogatorios de Santana, de Joao Santana, el acuerdo último que acaba de firmar, pues esos interrogatorios no pueden salir porque están todavía bajo el manto del silencio del acuerdo llegado con la Fiscalía Brasileña. Deslegitimar todas esas informaciones es parte de una estrategia también para no darle valor a lo que se está saliendo a la luz, pero yo te diría que no hay ninguna duda de que todo lo que se está haciendo y de todo lo que se está saliendo es simplemente la verdad. Marcelo, aquí en el país no se ha conocido ningún interrogatorio de Joao Santana y su esposa de el último acuerdo llegado, el más reciente, para evitar otra condena. ¿En Brasil se han conocido esos interrogatorios? ¿Han salido a la luz pública? Bueno, hasta este momento no, pero yo te diría que, Nuria, que por tradición en Brasil, reportajes como ese, por ejemplo, normalmente aparecen, surgen al final de semana, en las ediciones del domingo, de los principales periódicos y de las principales revistas que aquí son semanales, ¿no? Por lo tanto, hay una especie de tensión en el aire con lo que se puede aparecer entre hoy y el domingo en la prensa brasileña. Se sabe que es muy difícil controlar todo eso. Se sabe que dentro de la Policía Federal, dentro del Ministerio Público, dentro de la propia justicia, hay gente que tiene sus intereses en filtrar informaciones porque eso también, no podemos ser ingenuos, eso también es parte de una lucha política. Los medios que hacen las publicaciones de estos interrogatorios, ¿son medios importantes, medios con seriedad, con credibilidad? Yo te diría que sí, son los medios que tienen una penetración muy fuerte, en los formadores de opinión, en la academia, en los medios políticos. O sea, es importante destacar que todos los que atacan las filtraciones no rechazan las informaciones. Eso es muy importante. O sea, uno que dice, mira, eso es ilegal porque este proceso está bajo el secreto de justicia, no se podría filtrar. Ok, es una tecnicidad, se está cuestionando el tema, pero no contestan, no rechazan y no prueban lo contrario de lo que se está filtrando. Es claro que en un estado de derecho las filtraciones también tienen sus problemas, ¿no? Hay, digamos, versiones de que en algunos momentos lo que realmente se estaría haciendo era filtrando informaciones para después, en un próximo paso, cuando llegue al Supremo Tribunal Federal el momento derradero de decidir sobre eso, los abogados de los involucrados van a pedir la anulación de esas acusaciones simplemente por la violación técnica, déjame, miremos muy bien eso, por la cuestión técnica, no por las acusaciones, pedirán la anulación de todas esas denuncias. Marcelo, muchas gracias por estas informaciones y nos vamos a mantener en contacto muy amable.